Tenemos visita, visita de lujo también, porque Ciudad Manza y Carmen Exuco presentan su colaboración Nuestra Cura. Ya vamos a ver en un ratito el video y vamos a escuchar. Bueno, hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muchas gracias. ¿Cómo estás Carmen? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo bien. Comenzando el jueves súper cargado, pero a full. Pero a full, pero a full. Bueno, ¿metiste colaboración con Ciudad Manza? Exactamente. Hace ya tres semanas, capaz un poquito más, ya estuvimos lanzando tanto la canción como el video oficial. Ah, ya estamos con el video oficial que lo vamos a mostrar en un ratito nada más. Bueno, colaboración Indie Pop Rock. Exactamente. Bueno, lo definimos así porque en realidad es una mezcla de muchísimos géneros. Está súper lindo. Hay también un poquito de cumbia por ahí, pueden escuchar. También un poco de sonido altiplano, como lo es el charango, percusiones. Hay un poco de todo y las voces que la complementamos con Seba. Che, qué lindo cuando se mezclan todos los estilos así. O cuando mezclas varios estilos, tiene mucha onda. Che, ¿dónde grabaron el video? ¿En Paraguari? ¿Dónde es esto? ¿Dónde? La mayor parte la grabamos en Paraguari, que es mi ciudad. Yo vengo de ahí. ¿En serio me decís? Sí, sí. Qué linda ciudad, Paraguari. A la par nada más, digo así. Toda la serranía y hermosa ciudad. Yo soy orgullosísima de Paraguari, realmente todo el paisaje que tiene. Y eso fue lo que quisimos demostrar en el video. Lo lindo que es nuestro país en general. Pero yo soy muy orgullosa de lo que es mi ciudad y fui como la scout, como me dicen a mí, de ese video. Estuvimos conociendo lugares que no son como muy accesibles al público en general, como los turistas que van por ahí a visitar. Entonces son lugares un poquito más escondidos. Y la verdad que el video salió precioso. No, muy facha, muy facha, muy facha el video. Ahora lo estamos mostrando aquí a través de nuestras señales televisivas, queridos amigos. Igual, igual, el video ya está disponible, la canción ya está disponible en las plataformas. Están todas en las plataformas. Este video fue dirigido por LifeGaze. La fotografía y todo eso se encargó de todo el encuadre precioso que está ahí. Y la canción también ya la lanzamos. El video salió dos días después. De la canción. Entonces era para darle un poquito de tiempo a la gente de que escuche la canción, se enamore y después vea el video que conecte con eso. Porque realmente hay videos que como que no van mucho de la mano desde la canción. Sí, de la canción. Pero si escuchan la canción, la verdad que... La letra, ¿verdad? Exactamente. Todo realmente, el sonido incluso, va mucho de la mano con lo que es el video. Ah, sí, qué clarificado. Bueno, y en las diferentes plataformas encontramos ya la canción, ¿ya está disponible? En todas las plataformas. El video está disponible en mi canal, Carmen Etsuko, y los demás en las plataformas de Ciudad Vance y Carmen Etsuko. Ah, ok, ok. ¿Es una única colaboración o realizaron más canciones? Esta es la única colaboración que tenemos actualmente, no sabemos después en el futuro, pero quedó tan lindo así que vamos a ir viendo cómo hacemos. Yo creo que le tienen que meter un par de colaboraciones más, yo creo que sí, yo creo que sí. Che, qué linda está la canción, la escuchamos un ratito, Cristo. Che, qué linda está la canción, la escuchamos un ratito. Che, qué linda está la canción, la escuchamos un ratito. Que no sea la última con Ciudad Manza también porque es una muy buena banda, entonces vos, igual vos cantás como solista y demás historias. Sí, sí, sí. En realidad tengo ya canciones en plataformas desde años, años. Creo que la primera fue en 2018, si no me equivoco, sí. 2018 fue mi primera canción en plataformas. Y de ahí como que yo ya no voy parando en todo el mundo musical. Está bien. Y nos van a ver y escuchar en vivo esta canción, va a estar en el Asunciónico. ¡A la pelota! Mi primera vez en el Asunciónico y los chicos de Ciudad Manza. Tengo que agradecerles muchísimo a ellos también porque hoy en día somos como una familia ya y entonces voy a estar presentándome con ellos en esas fechas. Bueno, ¡alto festival! Sí, mi primer escenario así grande y grande. Grosso, grosso, ¿no? De nacional, digámosle. Los nervios me imagino también ahí, ¿verdad? Sí, ya vengo preparándome un poquito porque salió esta canción y Seba me dijo, Carmen, prepárate para el Asunciónico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, pero entonces en el Asunciónico los vamos a poder ver. Claro que sí, vamos a estar interpretando esta canción en vivo, así que tienen tiempo para ir memorizando ya la letra. Exactamente. Qué grande, qué grande. Bueno, querida, querida, te queremos agradecer mucho por la visita, el mayor de los éxitos con tus trabajos como solistas. Te pueden encontrar, o las canciones tuyas también las pueden encontrar en plataformas, en tus redes. En todas las plataformas como Carmen Echoco. ¿Te buscan ahí? Sí. Así de fácil encuentran todas tus canciones. Así facilito, facilito. Y Ciudad Manza, así como suena, Ciudad Manza. Una cosita que quiero agregar también antes de salir es que actualmente estamos teniendo un tren en las redes sociales. Y es con esta canción subiendo los paisajes, mostrando la belleza también de lo que es la vista de cada uno. Así como el video es tan hermoso para cada uno, quiero que muestren también los atardeceres y todo eso. Entonces iniciamos un tren con esta canción. Ah, qué buena onda. Y así mismo como en el video vayan mostrando los atardeceres, los paisajes, todo lo lindo que se ve, porque yo soy muy amante de la naturaleza. Entonces yo dije, esto tiene que pasar y lanzamos este tren. Así que actualmente estamos con eso y quiero ver sus videos. Préndanse gente a este tren, suban con la canción y yo voy a estar viendo todo eso. Hermoso, hermoso, hermoso. Muchas gracias por la visita, Carmen. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por todo. Bueno, a disfrutar de dicha canción. Nuestra cura se llama, la pueden buscar a través de las plataformas, queridos amigos.